Y después no existen límites salariales Para la liga francesa La liga francesa no existe límites salariales Pues pasa que puede hacer el PSG lo que le dé la gana Y puede tener el PSG lo que le dé la gana Y ahora mismo se están planteando la posibilidad De quedarse con todo lo que tienen Es decir, de quedarse con el MAP allí Es que es un once de locura Es que ves este once Y no tienes que ponerte a pensar en el nivel de los jugadores Piense, ponte tú a pensar Tú que estás viendo este vídeo, ponte a pensar Lo que cumplan estos jugadores La suma del salario de estos once jugadores ¿Qué pasa con que Mbappé no tiene excusas? Mbappé pedía un proyecto ganador Y ahora hay un proyecto claramente ganador En el PSG Y Mbappé tiene cero excusas para irse de PSG Bueno, igual No será que la IFI, la excusa de Mbappé Es que quiere liderar el proyecto de Real Madrid Y no quiere estar en PSG por detrás de Messi y de Neymar Las presento hace unos días La primera oferta por 160 millones de euros Esa primera oferta parece ser fue rechazada El PSG, en palabras de Leonardo, exigía El valor por el que el PSG fichó a Mbappé procedente de Mónaco Y eso ascendía a los 180 millones de euros Ante eso el Real Madrid ha hecho una oferta de 170 más 10 Esto fue, si no me equivoco, hace un par de días Día 26 creo Ayer cerró el mercado de traspasos de verano 2021 Y cerró, como todos sabéis, con Mbappé Encerrado en la cárcel del Prison Saint Germain 200 millones de euros Llegó a ofrecer el Real Madrid Por un jugador al que le quedaba tan solo un año de contrato Esta es una situación que incumbe a todos A todo el mundo del fútbol Porque no se pueden permitir estas cosas Cuando tienes a un jugador Que lo retienes en contra de tu voluntad Porque te están ofreciendo un precio Absolutamente fuera de mercado No puedes hacer esto No te puede dar absolutamente igual el dinero Creo que los aficionados al fútbol Tienen que huirse en contra de esto Tic Tac Tic Tac Tic Tac Chicos, bienvenidos a la última serie de estas Que van a iniciar en esta temporada De FIFA 22 Bienvenidos al modo carrera con el Monaco Es el equipo que vosotros habéis elegido Para intentar derrocar al Paris Saint Germain Para quitarle el trono francés Aunque ya el año pasado no van a la liga Pero bueno Para quitarle el trono de Francia Al equipo Es una cárcel A la cárcel Al Qatar Saint Germain Al Prison Saint Germain Llamando como queráis En esa pequeña introducción Pues hombre, hemos hecho un repaso A los vídeos que yo fui haciendo Durante el mes de agosto Durante ese mercado de traspasos Que acabó como todo el mundo sabe Con una plantilla Que es una locura La plantilla más cara De la historia del fútbol Y nada Contra esa gente Vamos a intentar competir a nosotros Con el Monaco Porque así lo habéis decidido Había otros clubes Estaban Lille Arsella El Olympique de Lyon Están de Reims Pero habéis elegido que sea el Monaco Así que como habéis elegido el Monaco Pues con el Monaco estamos, chicos No tenía yo ninguna preferencia La verdad, en Francia Creo que hace tiempo Que no jugamos un modo carrera En la Liga 1 Que a día de hoy Si no me equivoco Es la sexta liga La sexta liga Por coeficiente UEFA Por debajo de la liga portuguesa Pero bueno Estamos en la Liga 1, chicos Y vamos a ver Que nos separa esta serie Yo creo que puede ser interesante Al igual que con el Manchester United En principio Serán dos temporadas Y el objetivo No es ni más ni menos Que ganar la liga Por delante de Paris Saint Germain Es el principal objetivo de la serie Por encima de cualquier otra cosa Y si además Podemos robarles jugadores Al Paris Saint Germain Ya, bueno Ya lo petamos, ¿no? Aquí estamos en la presentación A ver Vamos a ver la presentación No, la de Messi no La de Messi o de Doronuma Y la de Sergio Ramos Sí, venga Y ya será Bueno, sí Venga, déjame sacarme aquí cosas del Del Paris Saint Germain Por favor Quiero ver mi presentación Ahí estamos En rueda de prensa, chicos Ahí es la presentación Con el Monaco Aflelu Aflelu es Patrocinador de Monaco, supongo Bueno Pues ahí estamos, chicos En este modo carrera Como hemos hecho con el Real Madrid Y con el Manchester United Y va a ser Va a ser un poco Episodio de presentación Episodio piloto Y a partir del siguiente Empezaremos a darle duro Cositas para enseñar Que no se me olvide nada Por favor Bueno, la plantilla Lo primero Esto es lo mejor Que he podido armar Con el 4-3-3 ofensivo El Monaco a día de hoy Juega con tres centrales Y con doble punta Ben Yedder y Kevin Volant Yo lo he adaptado Un 4-3-3 ofensivo Y he tirado Volant a una banda Creo que puede salir bien Creo que puede salir bien Ben Yedder es más rápido Ben Yedder es más adaptable a la banda Pero claro Ben Yedder también es mejor que Volant Entonces No voy a Perjudicar a Ben Yedder Que es el mejor jugador del equipo Para beneficiar a Volant Que es el segundo Tampoco es que Están ahí ahí Están ahí ahí Pero si miras un poquito Atributos y tal Yo creo que Ben Yedder Claramente es el mejor jugador Así que nada Este es el once Que he podido armar Con el Monaco Núbel en portería Rubén Aguilar Maripan Disassi Caio Enrique en defensa Fofaná Chuameni Chuameni Supongo que se era Chuameni O algo así La pronunciación No sé No soy francés De hecho no sé si es francés tampoco Golovín a la media punta Y arriba Jelson Martins Kevin Molang Y Wissam Ben Yedder Esto sería En principio un poco lo titular Como suplentes Así destacados Destacaría Badiazil Que Va a ser titular Es que Badiazil va a ser titular Porque tiene bastante más potencial Que Disassi y Maripan Pero bueno De momento ha empezado así Como tiene un puntito menos de media Lo ponemos de inicio de suplente Pero a poco que entrena un poquito El desarrollo y tal Le demos partidos Va a superar a estos dos Y va a ser titular Después el resto Bueno Majeki en portería City B Marcelin Badiazil y Jacobs Jacobs en defensa Gianlucas Pelé Y C Fabricas En el centro de campo Y arriba Diop Diata Y Mayron Boadu Boadu El que conocemos De habernos usado bastante Modo carrera Pues esto es lo que tenemos chicos Esto es el Mónaco Y diréis Con esto vas a competir Con el Paris Saint Germain A ver Con esto vamos a intentarlo Con esto vamos a intentarlo Vale La idea es que en dos temporadas Podemos hacer algo El mercado está cerrado Vale Al igual que con el Madrid Con el Mestre Strington El mercado cerrado Para el primer mercado Vale A partir de invierno Podremos reforzar la plantilla Y claro Si queremos competir Contra Contra el dinero de Qatar Contra el dinero del petróleo Necesitamos Fichajes Y necesitamos mejorar Esta plantilla Lo bueno No sé Creo que tenemos Algunos jugadores así jóvenes Que pueden desarrollarse bien Os comento así por encima Vale Algunos Algunos potenciales Por ejemplo Por ejemplo Tenemos a Suameni Tiene 85 de potencial No tiene mala pinta Golobin tiene 83 Después tenemos a Nadiaz Sil Que tiene 84 De los suplentes Boadou tiene 85 Diop tiene 84 Diato tiene 83 Es decir Hay algún jugador así Que puede Que puede estar bien Hay algún jugador así Que puede estar bien Al que habrá que ir Dándole confianza Sobre todo a los suplentes A estos jóvenes Y bueno Poco a poco Que la plantilla Se vaya desarrollando Hasta que podamos Empezar a hacer Hacer fichajes Vamos a ver El menú de plantilla Vale Tema en plan de desarrollo No tenemos muchos jugadores En plantilla Son A ver Mira Tenemos 27 en plantilla 6 cedidos 6 cedidos Que son estos de aquí Lecon que están en Atlético Por ejemplo Pero tampoco creo Que haya ningún suplente Que mejore lo que Lo que tenemos a día de hoy Bueno Lecon en principio Es mejor portero que Nubel Pero bueno Nubel está cedido Nubel está cedido Por el Bayern de Múnich Ya veremos En la segunda temporada Que hacemos con él Porque volverá a Lecon Ya veremos Que hacemos con él Pero vamos a echar un ojo así Rápido A los planes de desarrollo Que sé que Os gusta Que los enseñe Así que bueno Los enseño Y como siempre Mejorar Básicamente Las características especiales Una vez esté En todas las características especiales Pues otras cosas Que se pueden aquí ir viendo Pero de primeras Ahora mismo Con el modo carrera Rece que he empezado Esto es lo que hay Aquí va de asil 20 añitos A punto de subir A 77 de media Va de asil Va a ser importante Va a ser importante Parte de inicio Así como suplente Pero va a jugar mucho Va a jugar muchísimo Y después no sé Hay algún jugador más joven Por ahí por la plantilla Que bueno Tiene sus cositas Vale Mira Tenemos a Dios Por ejemplo Vamos a cambiarlo a extremo Y después tenemos a Ismail Jacobs Que este tiene de posición Medio izquierdo Lateral Carrilero No sé qué Le voy a cambiar a carrilero Izquierdo Porque claro La formación Del Mónaco A día de hoy Es con tres centrales Con carrileros Y este era Digamos El carrilero Suplente Aparece como medio izquierdo Lo voy a cambiar a carrilero Una vez sea carrilero Lo cambiaremos a A lateral ¿Vale? Pero bueno Simplemente comentar Ese detalle De que ese jugador Seguramente sea el Suplente del carrilero Izquierdo Pero como no vamos a jugar Con carrileros Pues hay que cambiarle La posición Abregas está ya En el ocaso De su carrera Sus 34 años No sé No sé si lo aprovecharemos Supongo que algo Lo aprovecharemos A Jelson Martins Lo vamos a cambiar A extremo izquierdo Jelson Martins Es un jugador Con mucha velocidad Y ya prácticamente Porque tampoco tiene Muchos regates Como tiene un 85 en regates Pero después Control de balón Tampoco tiene mucho Tiene buena agilidad Buen equilibrio Eso sí Pero después No tiene buen pase Largo Ni tiene buen pase corto Ni tiene buen centro Ni tiene buen tiro Entonces No sé Lo voy a cambiar A extremo izquierdo Pero no tiene Bueno casi nada Más allá de velocidad Y agilidad Lo mismo se podría Aplicar a Diata Aunque Diata Un poquito mejor En el pase Es que Es que tiene 55 De pase largo Jelson Martins En fin Mayeron Moadu Por aquí Yo creo que ya Cambió su posición Ninguno más Ben Yedder Y Volant Bueno Volant No le he mirado El cambio de posición La verdad ¿Tú cuánto tardas En cambiar a extremo? 172 semanas Hostias Es un tiempo Es un tiempo Es un tiempo Vale Teniendo en cuenta Que va a tardar tanto Creo que sería interesante Lo que estoy haciendo Subirle pierna mala Subirle filigranas Una vez lo tenga Todo a tope Ya entonces Le pondremos el cambio De posición En que tarde Lo que tenga que tardar No es un jugador rápido Para tenerlo en banda Ahí lo veis 70 de velocidad 76 de aceleración Pero bueno Por la formación Y por lo que A mi me gusta Pues Le va a tocar jugar De extremo derecho Y no hay más Tácticas Que me hablas enseñado Vamos a hacer un repaso rápido Las tácticas así generales Son las mismas Que he puesto en el Madrid En el Manchester United Vale Ha sido una pasada rápida Lo podéis ver Vale Tenéis ahí los numeritos Lo tenéis todo Y en las instrucciones A Belleder por supuesto Lo he liberado De tareas defensivas Y ya está El resto Bueno El resto tienen que defender El resto tienen que defender Volan entra a rematar Los extremos tirando Diagonales hacia adentro Los laterales Que con carreras avance Por banda Y creo que En principio Poco más Bueno Xomeny va a entrar A rematar Y Y los centrocampistas Van a tener los dos ataques Equilibrados No voy a dejar a ninguno Que suba muchísimo Ni tampoco voy a dejar A los dos atrás Que suban cuando tengan que subir Que ya se lo vayan Administrando ellos Las subidas Porque son dos jugadores Así que Que bueno Que no tienen No tienen malos atributos Defensivos Tampoco ofensivos La verdad Son dos jugadores Que creo que pueden llegar bien Al ataque Y que también pueden defender bien Los dos Así que Pues los dos con libertad Para ir gestionándose Las subidas y bajadas En los partidos Visto el once Visto los jugadores Visto el plantilla Planes de desarrollo Tácticas Más cosas Bueno Traspasos Aquí tenemos Los filtros Que pongo yo siempre En la red global De traspasos De hecho De hecho aquí igual Hay que contratar a los jugadores Pero antes de contratar a los jugadores ¿Qué presupuesto tenemos? Hostias Hostias Eh ¿Qué hago yo con esto? Nos echamos a reír Con este presupuesto ¿No? 26 millones 26 millones Vale Ahora hablamos de esos 26 millones Ahora hablamos de esos 26 millones A ver objetivos Vamos a ver los objetivos Chicos Desargo yo El ficha jugador de la cantera Asignado a la posición de defensa Vale Consigo una recha De 15 partidos Con al menos Un gol anotado Esta temporada 15 partidos seguidos Marcando Creo que se puede cumplir Tenemos Potencial arriba Y en la liga No creo que nos cueste Mucho ver cargoles Competimos en la Europa League Por cierto Ahora echaremos un ojo al grupo El ficha jugador crucial Del primer equipo Asignado a la posición De delantero Pues delantero Creo que es lo que menos Necesitamos Es lo que menos necesitamos Con Melladero Y con Volant No Volant o Volant Creo que es Volant No Kevin Volant Creo que sí Para terminar la temporada Con un margen de beneficio De 100 millones de euros Clasificate para la UEFA Champions League En la Liga En la Liga Uber Eats En la Copa Nacional Llega a semifinales Y en la Europa League Llega a la final Clasificación para Champions En la Liga ¿Qué posiciones? Tres primeros ¿No? Tres primeros ¿No? Sí Tres primeros Los tres primeros Bueno Aquí los equipos Que compiten en la Liga En la Liga Francesa Tampoco tiene mucho misterio Y lo que sí Vamos a mirar La Europa League Vamos a mirar La Europa League Chicos Eso que es Barrac es Liga Eso que es Cuarto es el final Del playoff de ascenso ¿Y por qué aparece aquí? Mira UEFA Europa Conference League ¿Qué pasa? Que es demasiado largo Que no cabe Pues tiene pinta De que es tan largo Que no cabe Bueno A ver Espacio hay para escribirlo Espacio hay de sobra Para poner ahí UEFA Europa Conference League Pero no sé No les habrá gustado Un nombre tan largo Para la competición Vale Lo que vamos a mirar Por favor Europa League Vamos a centrarnos un poco Aquí El grupo El grupo es el mismo De la vida real ¿Vale? El Sturm Graf Es un equipo que está De la vida real En Europa League Y en este grupo Y ahí lo tenemos Con el PSV La Real Sociedad Y el Sturm Graf No es un grupo fácil No es un grupo fácil En caso de quedar terceros Iríamos a la Conference League Espero no quedar terceros Espero no quedar terceros Pero bueno Último Último sí que no voy a quedar ¿Vale? Entonces Fuera de Europa No me voy a quedar ¿Vale? Fuera de Europa No me voy a quedar Entiendo que llegaremos A octavos Creo que son octavos De la Europa League Eh Son octavos No Son 16 Pensaba que habían cambiado El formato Bueno, sí Hay menos equipos aquí Pero Espérate, claro Son Son 16 Ah, no ¿Se jugaba? No se jugaba Uh Espérate, se jugaba Sí, sí, sí Es que han cambiado el formato Si no me equivoco Los terceros de la Champions Se enfrentan a los segundos De la Europa League Y los que ganen Van al sorteo de octavos Con los primeros Si no me equivoco Funciona así la Europa League Ahora, eh Si no me equivoco Funciona así Es decir Para estar en octavos De Europa League Tenemos que ser primeros Y si no Tendremos un partido Eliminatorio O una eliminatoria Contra algún tercero De la Champions Si no me equivoco El formato es así, eh Tendría que confirmarlo Pero diría que ahora mismo es así Bueno, la Europa League Eh Grandes equipos para competirla Creo que la Real puede ser Uno de ellos Nápoles Leicester Eh No sé qué más El La Lazio La Lazio podría tener su oportunidad También en esta competición Eh El Betis El Betis No lo creo El Leverkusen Podría estar por ahí Y después sobre todo Los que caigan de la Champions De la Champions Que pueden creer Grandes equipos Que nos compitan mejor Si caigo en la Conference League Hombre Si caigo en la Conference League Seré de los De los favoritos Para ganar la competición Sin ningún tipo de dudas Pues chicos 26 millones de presupuesto Vamos a mirar los ojeadores Primero los ojeadores de Promesas Y ahora miraremos Lo del arreglo al traspaso A ver cómo Cómo queda eso Ya joder tío Me han salido dos Dos perfectos Me han dado uno perfecto Y me han salido Otros dos Para fichar perfectos No sé si soy consciente Así que me acabo de dejar 8 millones Y solo tengo 26 Cuidado Cuidado Vale Vamos a mandar una Francia Evidentemente estamos Compitiendo en Francia Y Monaco está prácticamente En Francia Vale De hecho he estado Mirándolo en el mapa Y ha dicho Que puede ser interesante Y he dicho Pues mira Monaco está En Francia Muy cerca de la frontera Con Italia Así que vamos a mandar Una Francia Una España Y el otro Italia Vamos a mandar la Italia Tenemos italianos en plantilla Pues no me suena Pues no me suena Y de repente hemos pasado De 26 a 17 Bueno sigue bajando El presupuesto No pasa nada Chicos No pasa absolutamente nada Tenemos algún italiano Italia Italia Vito Manone 33 años Portero Tercer portero Pero no hay ninguno más ¿No? Es el único italiano Si en principio Si en principio diría que Ah claro Pelegris Pero Pelegris Está cedido en el Milan Claro si Sabía que Pelegris Había estado en el Mónaco Y tal Pero ahora mismo Está cedido en el En el Milan Pues chicos Lo que tenemos Lo que tenemos es un equipo De algunos jóvenes Que pueden tener buen potencial Tenemos el potencial dinámico Y tenemos que competir Contra El equipo más rico del mundo Por ganar la liga No va a ser Un reto fácil Es probable que en dos temporadas No hayamos conseguido ganar ninguna liga Pero Nunca Dejes De soñar Chicos Nosotros soñaremos con este Mónaco Y soñaremos En el siguiente episodio Porque aquí ya Pues poco más hay que hacer Puedo contratar a alguno más Puedo contratar a alguno más Puedo seguir Seguir dejándome aquí dinero Seguir quedándome sin dinero Para absolutamente nada Pero mira Ya tenemos Francia Alemania Italia Y esto lo vamos a mandar Pues Te voy a mandar Ver informe No, no, no Quiero Enviar a países Pero vamos a mandar a España Y que liga me queda la inglesa Si me queda la inglesa Pues nada chicos Pues esto es lo que Nos vamos a encontrar En este modo carrera Con el Mónaco Luego El traspaso Terminada La cantera ya está activa Ah bueno Lo último ya Si Los jugadores que tenemos ya En la cantera A ver Vamos a echar un ojo Apolo Antoni Griego Carrilero derecho Pues le voy a subir la filigrana Si después lo cambiamos a lateral Eh Medio izquierdo Incluso me habéis dicho Que en Show FIFA Si yo meto las características Del jugador Me va a decir Cuál es su mejor posición Y a lo mejor le podemos encontrar Eh Alguna posición mejor A estos jugadores Pero vamos Que eso creo que también Se puede ver a la hora de A la hora de tirar el cambio de posición Si tarda 78 semanas En cambiar de posición a delantero Y tarda 7 en cambiar a extremo Es porque Tiene más atributos extremos Que de delantero Entiendo yo ¿Verdad? Si no estoy loco Si no estoy loco Creo que es así Vale Entonces eso Es interesante Quizá mirarlo en Show FIFA Pero bueno Eh Más o menos Lo puedes Lo puedes ir sacando De aquí también Ya tenemos a este Paraguayo Isidoro Crespo Vale Bueno Yo a estos Les voy poniendo Un plan de desarrollo Aunque ahora mismo No parezcan demasiado buenos No sean muy buenos Les vamos poniendo Un plan de desarrollo Vamos viendo un poquito Cómo se desarrollan Estos jugadores Y a unas malas Oye Que no nos gustan Estos jugadores Los subimos Y los intentamos vender ¿Eh? Los subimos Y los intentamos vender Que el dinero Estoy seguro De que no nos vendrá mal Celgi Cortés Es el último Es extremo izquierdo Zurdo Vamos a intentar Que sea extremo derecho Para que juegue A pie cambiado Y con esto chicos Pues un poquito Presentación Del modo carrera Con el monaco A partir del siguiente episodio Ya empezaremos A hacer cositas Empezaremos Con el torre De la pretemporada Y tal Y creo que poco más Es un reto interesante Difícil El más difícil Seguramente De los que Vamos a tener Este año Y nada chicos Espero que os guste la idea El monaco Lo habéis elegido vosotros El monaco Que os haya gustado Esta presentación Con el prison Sanger Mail Y nos vemos En la próxima chicos Y mañana Con más Chao